¿Qué es la familia Basurto? Y lo distribuían aquí, a lo que yo he escuchado, lo distribuían así por litros, por galones, a quienes les compraba y después parece ser que pusieron la cantina, pero de eso parece ser que es desde 1920, por ahí son las fechas. Parece ser que más antes don Antonio le tenía otro nombre y la cantina estaba aquí como unas cinco cuadras, perdón, a unas cinco puertas tenía otro nombre. Y antes de él la tenía el papá de él y él la tenía con otro nombre, entonces le fueron cambiando los nombres y ya con don Salvador él le puso el rococó. Pero ya ves que a los señores de antes no les podías preguntar nada porque de todos se molestaban, entonces yo creo que nunca nadie le preguntó por qué le puso el rococó y hasta la fecha no sabemos por qué le hayan puesto el rococó. Tenemos un tío que le puso el rococó, creo que es algo referente a algo en arquitectura. Yo tengo trabajando aquí 30 años, mi nombre es José Luis Basurto, pues es un legado que me dejó mi padre, bueno a través de primero mi abuelo y mi padre y así nos vamos por generación hasta ahorita que en la actualidad yo y luego de mí sigue este otro muchacho. Pues que es una cantina de pueblo, tiene muchos años, nuestra clientela es gente conocida, es gente de aquí del pueblo, en realidad cuando llega alguien que no es de aquí rápidamente se ve que no es cara del pueblo o los mismos clientes preguntan quién es esta persona porque ya todos se conocen, son clientes de años y han sido clientes de generaciones, desde sus abuelos o bisabuelos han andado aquí en la cantina. Pues mira, yo pienso que sí tiene algo importante porque el último es un desosiego para todos, porque muchos vienen aquí a la cantina, vienen con todos los estados de ánimo, vienen los que andan tristes, los que andan contentos, los que andan enamorados, desenamorados, los que traen problemas muy fuertes o los que necesitan platicar con alguien y muchas veces vienen a la cantina, a ver a quién me tomo para platicar un ratito, echarme unas copas o poner música o si llegan los músicos para cantar y desahogarse un rato, o algunos pues ya pretextos, quieren la muerte, lo que quieren es venirse. Que vengan aquí a las cantinas, no pasa nada, todo es tranquilo, ya pueden entrar mujeres, incluso algunas mujeres que entran, que hablan a sus esposos, oye, estoy en el rococó, ya no seas habladora, ¿dónde estás? No seas mentirosa, no, neta, de veras. Entonces ya pueden venir todo el mundo, o sea, es tranquilo una cantina, que entren y salgan, música, ruido, ahora sí que ruido y pachanga y que haya de todo, sí, como eso es, así se me gustaría ver las cantinas.